¡Hola, Warriors! Bueno, hoy os traigo un vídeo de esos que tenía muchas ganas de hacer porque, no sé, oye, es un vídeo de estos que siempre me ha gustado ver eso de saber un poquito más de la gente, ¿no? de estos youtubers que ves en pantalla y que te gustan por el motivo que sea y por fin me he decidido a hacer un 50 cosas sobre mí sé que son vídeos que están ya muy trillados en esto de YouTube pero bueno, yo acabo de llegar a la plataforma como aquel que dice y además me apetece muchísimo hacerlo aunque por otro lado pienso que son vídeos totalmente atemporales que no tienen moda, puede hacerlo uno siempre que quiera y siempre que le apetezca y de lo que tampoco se trata es de estar haciendo un 50 cosas sobre mí pues cada dos meses o cada tres meses en definitiva, Warriors, hoy os voy a contar un poquito más de las cosas que me gustan y que no me gustan y muy atentos al final del vídeo porque, como bien dice en la miniatura tengo un sorteo vamos, os va a encantar así que sin más dilatación ¡Dentro intro! Me encanta la música, Warriors me vuelve loco siempre estoy escuchando música siempre que puedo estoy con mis auriculares puestos y escuchando música especialmente el rock y el hip hop es algo que me vuelve loco en cambio odio a los niñatos que van por mitad de la calle con los altavoces estos o bien los del móvil o los típicos altavoces estos de bluetooth que van por la calle con la música a todo trapo que parece que vayan ellos solos por la calle y van molestando y van dando mucho por el saco no puedo con ellos me encanta cocinar es, vamos, es una de mis pasiones desde hace muchísimo tiempo me encanta meterme en la cocina y hacer esos platitos y esas cosas que oye, que a la gente de momento no se me quejan todo lo contrario por lo que tengo entendido no se me da mal soy de los que piensa que la familia que eliges que la familia que te vas encontrando por el camino, con el paso de los años es tan importante incluso en ocasiones más importante que la que por sangre te toca soy valencianista a muerte a saco lo llevo en la sangre lo llevo en las venas y ir a Mestalla necesito ir a Mestalla ahora por desgracia con la situación que estamos viviendo es imposible ir a los campos de fútbol por lo menos aquí en España y lo echo mucho de menos porque para mí es droga dura droga que necesito para vivir me gasto un buen pinre me gasto un buen pie vamos, como me dice mucha gente me puedo quedar durmiendo de pie y para muestra un botón esto es una zapatilla mía gasto un 47 aquí europeo que creo que es un pie bastante grande me costaría mucho quedarme con una película si tuviera que decidirme por una película me costaría mucho pero en el supuesto caso que tuviera que decidir una sola película o mi película favorita sin lugar a dudas sería lo tenéis ahí atrás el padrino de joven cuando tenía 15 16 años más o menos me pusieron una pistola en la cabeza para atracarme puede ser y estoy casi convencido que la pistola era no era real era de mentira sería de fogueo o de perdigones de estas de aire comprimido pero la sensación que sentí al que me pusieran el hierro frío aquí en la cabeza es de las que no se olvidan yo creo que nunca odio la impuntualidad me da mucho por el saco tener que esperar y por circunstancias y cuando encima no es por mi culpa llegar tardes algo que me puede me encanta el deporte de Warriors pero mi deporte favorito es el baloncesto lo llevo practicando desde pequeño tengo título de entrenador he sido entrenador toda mi vida va ligada al baloncesto porque es una de mis pasiones odio el tabaco me da puto asco no puedo con él ni con el olor ni con el humo es algo superior a mis fuerzas me da puto asco uno de mis sueños es plantarme en pleno Times Square ponerme mis auriculares ponerme a Frank Sinatra y escuchar New York, New York a toda mi roya girándome y viéndome en situación es uno de mis sueños he estado dos veces a punto de ir a Nueva York pero bueno por circunstancias de la vida al final no ha podido ser y sé que lo primero que tengo que hacer cuando pase toda esta movida es cumplirlo no me gusta desayunar no puedo no me sienta bien o sea eso de levantarme por la mañana y meterme algo en el cuerpo no me va soy aparte soy de los que se levanta con el tiempo justo para lavarse la cara asearse, vestirse y salir escopetado como mucho un cafetito rápido y zumbando odio a más no poder la Navidad lo siento yo sé que para muchos es una época muy bonita es una época de felicidad pero para mí representa todo lo contrario es una fiesta de falsedad desmesurada y de consumismo pero vamos por los cuatro costados no puedo con ella soy muy llorón Warriors pero mucho mucho tengo la fibra sensible la tengo siempre muy muy al límite y sobre todo el cine y especialmente la música hacen que vamos que cada dos por tres cada vez que escucho algún tema o veo alguna escena en concreto lagrimitas pero como si no hubiese un mañana todo el mundo dice que soy muy grande pero yo creo que tampoco es para tanto mido un 84 un 85 por ahí andaré más o menos bueno si de espalda soy un poquito ancho pero tampoco es para tanto lo pasé muy mal hace muy poquito con el fallecimiento con el desgraciado fallecimiento de Kobe Bryant y su hija en ese fatídico accidente de helicóptero lo pasé muy mal porque para mí Kobe Bryant lo era todo o sea era un espejo en el que mirarme era un referente deportivo era un referente paterno era para mí era o sea estaba por encima de todo en este mundo y la verdad es que lo pasé extremadamente mal la gente que me conoce y estuvo cerca de mí sabe que pasé un par de días o tres horribles como si se me hubiera ido un un familiar cercano y joder no te das cuenta de estas cosas de lo que aprecias a una persona sin conocerla o la veneras hasta que pues hasta que pasa una desgracia como la que le pasó a Kobe mi director favorito de cine es el jodido Quentin Tarantino me encantaría poder sería un sueño poder ver poder vivir en directo una final de Roland Garros sobre todo que la jugará Rafa Nadal para mí lo he visto jugar en varias veces en vivo en in situ en directo pero vivir una final de Roland Garros tiene que ser una auténtica pasada el mejor día de mi vida Warrior fue el 11 de noviembre del 2014 cuando este individuo que veis aquí llegó al mundo hola Warriors en cambio amigos el peor día de mi vida fue un 25 de septiembre del año 2006 que fue el día que tristemente falleció mi padre me encantan los Funko Pops se aprecia se nota es yo sé que hay muchos a mucha gente lo digo muchas veces hay a muchos que nos gustan pero para mí son drogadura siempre he dicho que el día que me vaya de este mundo me encantaría que en mi funeral sonara por todo lo alto y bien alto y bien fuerte el My Way de Frank Sinatra mi serie favorita a día de hoy es Hijos de la Anarquía o sea las ha desbancado a todas yo no sé si ha sido el momento en el que la he visto no lo sé ya lo conté un poco en el vídeo que hice os dejo por aquí el enlace en el vídeo que hice de Hijos de la Anarquía pero Breaking Bad estaba en una posición muy alta e Hijos de la Anarquía la ha desbancado del todo si no viviera en Valencia ciudad de la que estoy enamorado me encantaría vivir en Málaga o en Santander odio las ratas las odio no puedo con ellas me dan asco me dan miedo es ver una rata y con todo lo grande que me veis me pongo de los nervios me ha pasado ya más de una ocasión porque a pesar de bueno del tiempo el poco tiempo que llevo con el canal de todos estos años saliendo en mil sitios en el canal de Javi mil sitios más me ha pasado varias veces que me han parado o me han reconocido por la calle y es algo que me da mogollón de vergüenza o sea no me acostumbro no me acostumbro a que alguien me pare y me diga oye tú eres fulanito o tal no sé qué incluso a veces te pidan una foto o no sé me da mogollón de palo y me gusta pero me da mucha vergüenza una de mis asignaturas pendientes en esta vida es aprender a tocar la guitarra llevo años queriendo ponerme con ello pero por H o por B siempre hay alguna historia que me impide hacerlo y tengo que ponerme con ello tengo que coger sacar tiempo comprarme una guitarra eléctrica y empezar a darle caña porque es una de mis pasiones tengo un vicio horrible que es lo veis lo apreciáis no me muerdo las uñas no me como los dedos prácticamente he probado de todo a ponerme de todo y no hay manera me la sigo mordiendo es un acto que no puedo evitarlo es un acto reflejo y en el momento que me veo una uña más larga que otra acabo con ella duermo muy poco desde hace unos años hasta ahora les dará un par de años o tres me ha cambiado un poco no sé si el tema del sueño y demás pero con cuatro horitas voy zumbando me encanta ir al cine me encanta ir al cine con mi familia con mis amigos es algo que vamos hasta hace muy poquito hacíamos todas las semanas pero bueno ahora como ya he dicho en varias ocasiones en el vídeo por desgracia no se puede hacer con la misma frecuencia que lo hacíamos antes soy adicto al móvil lo reconozco estoy todo el día con mi móvil en la mano ya bien sea por tema de trabajo ya bien sea por tema de youtube de redes sociales siempre estoy con el móvil en la mano y siempre estoy mirando cosas y mirando temas os decía anteriormente que uno de mis estilos musicales favoritos es el hip hop y dentro del hip hop español que es el que más me gusta uno de mis referentes siempre ha sido Natch pues bien estoy harto de que me digan en un montón de sitios que me parezco a Natch que si soy clavado a Natch que si me parezco muchísimo a él no sé juzgar vosotros no podría vivir en una ciudad que no tuviera mar lo pasaría fatal o sea para mí es imprescindible porque el mar para mí es representa muchas cosas cuando estoy mal cuando estoy obcecado cuando estoy rayado enseguida cojo me voy a la playa me siento respiro me quedo mirando y se me pasa todo sería muy difícil vivir en una ciudad que no tuviese mar no llevo ningún tatuaje llevo años queriendo hacerme algo pero bueno no acabo de decidirme sí que es cierto que hace un añito por ahí mi amigo el gran Enrique Vegas tuvo a bien hacerme este diseño que os enseño por aquí y y oye a ver si saco tiempo a ver si me lo puedo hacer y y nada y lo veis en la piel que seguro que queda define veo muy poco la televisión no me gusta la televisión actual la televisión que hacen ahora es pues es más bien basura en en general lo único que veo de la televisión son los típicos shows americanos estos que me vuelven loco de los programas de los trasteros este de quien da más he forjado a fuego en fin este tipo de programas que enganchan de una manera que no sé vosotros pero yo es lo único que veo la película que más veces he visto en mi vida estoy prácticamente convencido que es Pulp Fiction me encantan los coches clásicos americanos el concepto del más que el car ¿no? Mustangs Chevys Dots en fin este tipo de de coches de líneas largas cuadradas coches súper grandes me flipan estos coches y sería un sueño para mí siempre he dicho que sería un sueño poder tener un mustang algún día me revienta que los críos de hoy en día no sepan divertirse si no tienen algún aparato electrónico en la mano o sea no tienen nada de imaginación es quitarles el móvil la tablet la consola en fin cualquier aparatito que tenga cables y botones y se nublan o sea no lo concibo de las personas que más me ha impresionado ver en vivo en directo así cara a cara ha sido LeBron James menudo bicharraco de ti me encanta el verano Warriors es mi estación favorita llevo mucho mejor el calor que el frío y ojalá para mí todo el año fuera verano se pudiera ir a la playa a la piscina independientemente de que estuvieras trabajando pero para mí sería un lujazo no entiendo a la gente que necesita una excedencia del trabajo que se hace la maleta para ir a cagar es algo que no entenderé en la vida yo cago como las águilas yo llego lo suelto y me pido no tengo nada que hacer y no tengo tiempo que perder y menos sentado en la taza de un váter no soy nada supersticioso no creo en tonterías ni en historias de este tipo que si debajo pasar por debajo de una escalera un gato negro pisar una caca en fin ese tipo de cosas no van conmigo no me gusta discutir paso de discutir si tú me dices que esta camiseta es blanca yo te digo no es negra no es blanca vale es blanca y es que paso de entrar en polémicas absurdas y conversaciones que no van a llevar a ningún sitio es perder el tiempo los que me conocen bien dicen de mí que soy un poco chulo no creo que sea para tanto si me quieres hacer feliz llévame a cenar a un sitio donde pongan buenas hamburguesas y cerveza fría seré tu amigo toda la vida Warriors dicen que el deporte es salud y bueno puede ser que cuando tienes 20 años el deporte sea salud pero a mis 41 años ya os digo que después de muchos años de estar jugando a baloncesto de estar haciendo otro tipo de deportes estoy más cascado parezco un abuelo de 60 rodillas tobillos bueno estoy para que me tiren a la basura os tengo que confesar que soy súper hipocondríaco es algo que no me ha preocupado nunca que ha sido algo en lo que nunca he pensado pero por desgracia desde que falleció mi padre me he vuelto súper hipocondríaco y a la mínima que me duele algo me creo que me voy a morir y para terminar os diré que me encanta ver series y películas de los 80 y 90 con el bicharraco que habéis visto hace un rato por aquí me encanta ponerle series de dibujos como Masters del Universo como Dragones y Mazmorras ponerle pelis como las que veíamos Historia Interminable Willow en fin este tipo de películas que hoy en día por desgracia no se hacen y es bueno darles un poquito de la cultura y de lo que nosotros veíamos cuando teníamos su edad y hasta aquí el 50 cosas sobre mí oye espero que os haya gustado espero que hayáis aprendido cositas de las que me gustan y las que no me gustan y si tenéis alguna pregunta o alguna dudilla que os pueda resolver pues dejádmela en comentarios que ya sabéis que yo por norma general suelo contestar vuestras preguntas y ahora viene la parte que estabais esperando porque el vídeo a fin de cuenta bueno lo habéis visto es entretenido es pesado pero lo que todos estabais esperando es el sorteo sinvergüenzas y mirad lo que tengo aquí para sortear un librito de mi universo freak el libro de Javi Olivares pues sí guerriers gracias a Javi Olivares y al plan B tengo aquí que me han enviado este libro para poder sortearlo entre todos vosotros el sorteo va a ser internacional así que todos los suscriptores de The Warrior podéis participar porque el libro va a ir a cualquier parte del mundo los requisitos facilísimo uno estar suscrito a mi canal dos estar suscrito a la botella de candor y tercero tenéis que dejar un comentario con el hashtag mi universo freak y explicando un poquito el por qué queréis que os llegue el libro nada más muy sencillo tenéis una semana para participar en el sorteo desde el día que subo este vídeo pues una semanita siete días va a ser el tiempo que vais a tener para participar en el sorteo de mi universo freak así que warriors ya lo sabéis todos a participar en el sorteo suscribíos en el canal de la botella de candor suscribíos en mi canal y nada ya sabéis un comentario con el hashtag mi universo freak y contando un poquito por qué queréis el libro suerte a todos de la botella no no Gracias por ver el video.